Opción.mx presenta ¿Qué tal amigos de Opción.mx? Soy José Luis Mécatl y los invito a leer. En esta ocasión les voy a hablar de El País de las Mujeres, un libro escrito por Yoconda Belli. Yoconda Belli es una poeta y novelista nicaragüense quien formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional movimiento que le fenestró al dictador Anastasio Somoza en 1979 y tomó el control del gobierno de Nicaragua. En él ocupó diversos cargos al tiempo que desarrollaba su obra literaria. En 1994 renunció al gobierno encabezado por Daniel Ortega por considerarlo autoritario y decidió cambiar su residencia a Madrid. Recientemente, en febrero de 2023, Yoconda, junto con otras 93 personas, entre las que también se encuentra el escritor Sergio Ramírez, fue declarada como traidora a la patria y despojada de la ciudadanía nicaragüense por Daniel Ortega. Yoconda ha obtenido múltiples reconocimientos, tanto por su obra poética como por sus escritos en prosa. En 1978 obtuvo el premio Casa de las Américas de Poesía y en 2008 el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El infinito en la palma de la mano. Por solo mencionar dos de las más importantes. A su vez, por el libro que esta vez comentamos, obtuvo el premio hispanoamericano de novela La otra orilla. En El País de las Mujeres, la autora aborda un tema que es cada vez más frecuente en el devenir de la historia de nuestros días, la llegada de las mujeres al poder. Los ejemplos no son pocos y son cada vez más frecuentes. Sabemos de los casos recientes de Alemania con Angela Merkel, Shea Hassina en Bangladesh, Michelle Bachelet en Chile, Sana Mirelle Marín en Finlandia, entre muchas otras. La novedad del argumento en la novela es que no solo se trata de una mujer que llega al poder, trata más bien, como su título sugiere, del apoderamiento de todo un país, por pequeño que sea, Faguas, por parte de sus mujeres. Quienes, habiendo obtenido la presidencia por decisión del voto popular, gracias a la movilización organizada a través del partido de la izquierda erótica, deciden relevar a los hombres de cualquier posición en la administración pública, cuyos lugares serán ocupados únicamente por mujeres. Para llegar al poder, las mujeres lideradas por Viviana Sansón, a la postre presidenta, se ven beneficiadas por el curioso efecto de una nube negra emitida por la explosión del volcán Mitre. Pruebas de laboratorio indicaron que los gases del volcán eran responsables del efecto que inesperadamente bendecían a Faguas, con una mansedumbre nunca antes vista. Y es que, entre la dulcificación de los hombres y las estupideces del gobierno, el partido de la izquierda erótica se colocó a la cabeza de las encuestas. Una vez en el gobierno, Viviana y su equipo, como dijimos, integrados solo por féminas, inician una serie de medidas orientadas a fortalecer el papel de las mujeres en la dirección de la vida política, económica, social y cultural de Faguas, dejando a los hombres en sus hogares, en el papel de encargados de la vida familiar, proponiendo así lo que la líder llamó un Estado ginocrático, ni un solo hombre en las dependencias de los ministerios, los entes autónomos, los órganos de poder, al menos por seis meses. En vez de demostrar que somos tan hombres como cualquier macho y por eso aptas para gobernar, hacer énfasis en lo femenino, eso que normalmente ocultan como si fuera una falla. Las mujeres que aspiran al poder, la sensibilidad, la emotividad, pretendiendo con ello cambiar no solo al país, sino al mundo entero. En el país de las mujeres, la líder, la heroína, Viviana Sansón, nos narra desde su situación de postración en una cama de hospital, donde permanecen coma por meses, derivado de un atentado a manos de sus enemigos, detalles y pormenores de las decisiones de gobierno que fue tomando y las consecuencias, algunas de ellas no previstas, que fueron fortaleciendo el apoyo de las mujeres y la animadversión de los hombres. Historia ágil, con un hilo narrativo muy claro, sin complicaciones, narrada con picardía y cierta dosis de erotismo. Resulta oportuna en estos días en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, aportando su cuota en el proceso en marcha de la reivindicación de sus muy justos derechos. Texto sobre un tema muy vivo, siempre vigente, que te invito a leer aquí, en opción.mx, Voz en Comunidad. Texto sobre un tema muy vivo, siempre siguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!